Ate con tripa mi corazón, sin más que eso salí a la cancha Para lo malo habrá un mejor, toda está en mi la confianza Es tu canción la que quiero oír en mi voz Cuando me digas que todo va a estar mejor Cambes el camino, que no te derriban, brindo por la ilusión La ser que condenó a mi ser, la que me dio la esperanza Me dio la sangre para ver...